Adelantar jornadas de limpieza en sitios estratégicos de Barranca Bermeja hacen parte de la actividad de reciclatón que adelanta la Policía Ambiental del Magdalena Medio como forma de contribuir a la preservación y cuidado de los recursos naturales. La Policía Nacional en Grupo de Protección Ambiental y Ecológica y las diferentes autoridades ambientales del municipio estamos adelantando la jornada de reciclatón. En este caso se adelantó en el sector de Coliseo, alrededor de Coliseo que colinda con la Ciénaga Miramar junto con jóvenes de los grupos juveniles, policía cívica, empresas recolectoras de aseo de IVA estuvimos haciendo en ese sector la recolección de material que se puede reutilizar. Más de 300 kilos de basura han sido recogidos por la Policía Ambiental tratando además de concientizar a la comunidad de la importancia de reciclar y no arrojar basuras a las fuentes hídricas y zonas verdes. Estamos haciendo verificación de algunos puntos donde se evidencie bastante focos de contaminación de igual forma la idea es también tratar de hacer la recolección de los elementos y así también como la recuperación del sitio. La idea es invitar a la comunidad que participen activamente de estas jornadas que son muy bonitas y de igual forma ayudan a la protección del medio ambiente y algunos sectores que estén presentando estos puntos de contaminación y afectación ambiental. Otros sitios de Barranca Bermeja serán intervenidos para buscar una mejor imagen y un ambiente más sano en el municipio.